Hoy te enseñaremos como limpiar y desodorizar los ceniceros Eliminamos o botamos todo el contenido que hay en el cenicero Lavamos con jabón y agua el cenicero Ojo, con el constante uso del cenicero Tiende a quedarse impregnado el olor Y el agua y el jabón no suelen ser suficientes como para quitar el olor Por esa razón, tenemos que usar nuestro bicarbonato casero Una vez lavado el cenicero, lo secamos Colocamos bicarbonato casero sello azul dentro del cenicero Bicarbonato casero sello azul elimina las partículas orgánicas que causan el mal olor Dejamos reposar el bicarbonato casero sello azul En el caso de que tú vayas a fumar de nuevo Como para que no queden impregnados los dolores Y apagar el cigarrillo dentro del bicarbonato Y así es como desodorizamos ceniceros